Los solderos como yo, a ver, arriba los solderos, los que mandan en la casa, los hombres que mandan en la casa, que mandan en todos lados, con pelo en el pecho, y mandan en todo, ¿sí o no? ¡Cone salen los balones, machos! ¿Qué pasó? ¿Y dónde salen mujeres solderas? ¡Chicas solderas, subidas! ¡Sigue! Y seguimos bailando, y seguimos pesando, y seguimos bailando, palmas, 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 arriba, palmas, palmas, que suene, palmas, 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 palmas! ¡Eso! ¡Y este ha sido de hora! ¡Copias niños! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No me amas! ¡Lo cantamos con las chicas! ¡No me amas! ¡Ahora dice! ¡No me amas! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Sí! ¡Oye, Álvaro! ¡No me amas! ¡En los finales y la percusión! ¡Qué década mancha, Rosales! ¡Cantamos con la patria! ¡Muida, la mano hacia arriba! ¡En los finales y las manos arriba! ¡Muida, la mano hacia arriba! ¡Muas, chicas, guanasita! ¡No me amas! ¡Dios, chicas! ¡Estoy libre! Cuando yo canto esta canción a mí me duele el corazón Tengo a mi ganas ojo igual porque esta vida me paga más y cuando yo canto esta canción más tarde en el corazón con tu cargada no soy igual porque esta vida me paga más y cuando yo me llamo y cuando yo me llamo y cuando yo me llamo y yo me llamo y yo me llamo y yo me llamo ¡Yo me llamo con tu chichete! ¡Yo me llamo con tu chichete! exacto ¿Y yo soy represents para que en todo mi arena ¡Muchas cariñas! ¡Está bien! ¡Con esa robochita más alegre! ¡La gente más alegre de muchos! ¡Mira, cheras! ¡Arriba! ¡Muyos pasos! ¡Arriba! ¡Mira, cheras! ¡Arriba! ¡Por la cintura! ¡Por la canela! ¡Así! 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 Ahora, lo cantamos una vez más Cuando yo canto esta canción Más me duele mi corazón Por su partida no soy igual Porque esta vida me paga más Cuando yo canto esta canción Más me duele mi corazón Por su partida no soy igual Porque esta vida me paga más ¡Los cantamos, mujeres! ¡Aquí, cheras! ¡No se escuchamos de Dios! No, no me llamo ¡Un lamento, Dios mío! No, no me llamo Siempre la deuda es de Dios ¡Los cantamos, mujeres! ¡Gracias, mujeres! ¡Eso! 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 Si tengo una pena muy grande, esa pena me matará, y se rupicaría en el corazón más que el padre. ¡Eso sí! Si tengo una pena muy grande, esa pena me matará, y se rupicaría en el corazón más que el padre. ¡Vamos a bailar! ¡Eso es el avión! ¡Pues tenlo así! ¡Pues tenlo así! ¡Suscríbete y se tira que te vas a dar! ¡Así! ¡Debe! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es el avión! ¡Eso es el avión! ¡Eso es el avión! ¡Eso es el avión! ¡No me olvido! ¡Pero esto! ¡Agrame! ¡O la cintura, rectalera! ¡O la cintura, rectalera! ¡Así o sea, sí! ¡Una vueltacita, sensual! ¡Una vueltacita, sensual! ¡Una vueltacita, sensual! ¡Arriba, guachos! ¡Cállate, guachos! ¡Feliz aniversario! ¡Municipalidades de muchos! ¡Ey! ¡Dale! ¡Así, así, así, así! ¡Y los aplausos! ¡Gracias a los aplausos! ¡Y los aplausos fuerte! ¡Es una diosa de guachos! ¡Ah!